Posiblemente, en el recuerdo de algunas personas, debería existir que Freud tenía una visión que está plagada de críticas hoy día para quienes han estudiado el tema social de la criminalidad, pero no omitió su chiste sobre que hay tres profesiones imposibles. Y, curiosamente, al generar esa expresión, es como que incurrió en una autocrítica. Es difícil saber si su autocrítica fue voluntaria o involuntaria, porque, siendo Freud, habrá quienes digan que fue una autocrítica voluntaria, habrá quienes digan que fue una autocrítica involuntaria, pero es indudable su aporte a la humanidad en más de una área. Me voy a volver loco cuando pase a tinta este trabajo, que no está terminado, Pero, yo estaba pensando en muchas cosas en este momento, y dentro de las muchas cosas que estaba pensando, se me ocurrió una diferenciación entre las ideas sociales, que es la que posibilita la diferencia política, ¿no? Bueno, pero volviendo a los tres oficios imposibles que mencionaba Sigmund Freud, eran educar, curar y gobernar. Lo llamaba los tres oficios imposibles. Tres oficios imposibles. Así lo llamaba él, ¿no? Y sin embargo, de esos tres oficios depende la vida moderna y posmoderna hace siglos, ¿no? Tomamos. Tres oficios imposibles. 지금